Hola con todos y bienvenidos. En esta oportunidad seguimos con mitos, leyendas y cuentos peruanos. Una selección y notas de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. En esta oportunidad te relataremos Yanacocha. Recogida en Guanta, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Ayacucho, por Nelly Aiva, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional Miquel Grau de Magdalena Nueva, Lima. Empecemos. Cuentan que después de la batalla de Ayacucho, los españoles huyeron con todos sus tesoros. Y ya cerca de Guanta, en el cerro de Razú Huilca, no pudieron seguir llevando tantos tesoros. Y antes que cayeran en manos de sus enemigos, prefirieron arrojarlos a una laguna que allí había. Dicen que por aquella época las aguas de esa laguna eran cristalinas, pero con tanto tesoro perdió el color de sus aguas y se le llamó Yanacocha. Pozo Negro Junto con todos los tesoros se arrojó un joven que murió inmediatamente. Ahora esa laguna tiene un color medio negruzco, está rodeada por altos cerros. Dicen que desde que anochece sale de la laguna un toro de oro amarrado, también con una cadena de oro. El toro trata de escaparse, pero no puede, porque en la cadena la sujeta una hermosa sirena de cabellos de oro. Y a las doce de la noche, en medio de la lucha del toro con la sirena, se oye una voz que dice ¡Colce! Más caí, tim, caima. Chayaracha, murkani. Chaymi. Preso, cachení, toropi. Rikuriska, caicaya, encantopi, caani. Olkoroihчик, sespikman rikaimi. Esto significa, yo soy un joven que vine a buscar este dinero Pero estoy preso, convertido en toro Si sacan este encanto, todavía me pueden salvar Muchos van a sacar el tesoro, pero apenas entran a la laguna Desaparecen para siempre en sus aguas negras Eso sería todo amigos, suscríbanse y gracias